Róbalo, amárralo, pégale, goza su dolor Muérdelo, lástímalo, castígalo, comparte su pasión Agárralo, desgárralo, acéptalo, sufre el corazón Cálmate, tócalo, mímalo, una canción de amor Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Cálmate, tócalo, rasguñalo, hiérelo, goza su dolor Regáñalo, enójate, ódialo, voy a hacer calor Ay, pero ámalo, bésalo, gózalo, pídele perdón Olvídalo, olvídalo, despiértate, háblale con sueños sin razón Es un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos 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 Bien abierto, bien abierto, bien abierto, bien penal Es un animal, somos tal para cual Oh, 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 levítalo Métete a la cama y vuelve a soñar Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Tú y yo Tú y yo Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Tú y yo Es un pacto entre los dos